Bueno, primero a daros a todos la bienvenida y sobre todo agradeceros vuestra asistencia y vuestra participación en este congreso, porque la verdad que sin vosotros esto no hubiera sido posible. Nuestra presencia nos ha ayudado porque podemos ver posible esta jornada y sobre todo este track sobre avances tecnológicos de innovación docente en la educación en ciencias de la salud. No es fácil ahora con los tiempos que corremos poder contar con un número adecuado de personas para unir un fórum de estas características, para poner y compartir los diferentes trabajos que desarrollamos en nuestros departamentos, en nuestros hospitales. Por eso, bueno, a todos, muchas gracias por esta participación. Antes de comenzar a hacer una pequeña presentación de las diferentes comunicaciones que han llegado al C-Track, pues algunas pequeñas anteriores. Como sabéis, ya, porque hemos ido comunicando, nos gustaría que nos adaptáramos en la manera de lo posible a esos diez minutos, diez, doce minutos, para que si hicierais alguna pregunta o se comentara para el final, ya sabéis que luego se pierde mucho tiempo entre unos que tenéis utilizado el controlador, una cable, cambios, a veces, que todo se hace, en principio, es muy sencillo, pero ya sabéis cómo es la tecnología. Y estas cosas, a veces, a veces, no obstante, nosotros hemos preparado aquí una pequeña pantalla que os comunicaremos cuando os quede dos minutos y os aparecerá una cosa, como vais a poner aquí, os aparecerá una cosa como esta, más o menos, no sé si esto es correcto o sirve. Entonces, os diríamos que os quedan dos minutitos, para que os quedeis ir acabando. Pero bueno, sin que os agobiéis, esto es un problema, porque tampoco se estopea dos minutos. Es que si no, si vamos atrasándonos unos y otros al final, pues terminamos. Pero bueno, como vamos bastante bien, y en principio yo creo que hacia la una, por mucho que sea, hemos terminado un baño, o sea, que nadie se preocupe por aquí, que nos agobi y que vaya tranquila. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, os voy a, bueno, otra advertencia. Como todos los que estamos aquí, hemos decidido, casi, ya, pues he decidido todo en castellano. Por eso es importante, como Pablo controlado perfectamente, y en día hace una pequeña introducción directa aquí, pero creo que sí, con CEDES, a mí, con CEDES, a mí, con CEDES, a mí, como digo, claro, posiblemente, entrar a gente, claro, bueno, parece que está por streaming, pero claro, que os pueda seguir por la fía, bueno, nosotros, en el ciclo, en todo, en todo, así que, como también, que en todas las comunicaciones en el PENDA, y que se ha entrado en, ahí, en la organización, en la organización, se ha entrado, y si alguien quiere preguntar, si alguien quiere decir, pues, que contacte directamente con, con los doctores de la comunidad. Ha habido muchas comunicaciones, claro, han llegado a este TAC, como sabéis, doce comunicaciones, que no está grabado, creo que es el TAC que además tiene, ¿eh? Bueno, hay otro que tiene similar, pero claro, también, no, en el tópico, que era innovación educativa, y, en general, por lo cual, no hay un trago de todo, pero de los doce TAC que ha habido, este ha estado bastante, bastante, bastante bien. Bien, las presentaré todas, y la veremos todos. Bien, como sabéis, todo muy bien, la utilización de las tecnologías, de la información, de la comunicación, que se ha convertido en uno de los pilares básicos de la enseñanza universitaria en el campo de la ciencia de la salud, ¿verdad? Tanto es así que, bueno, el Ministerio de Educación y Ciencia y Cultura señala que, de los 73 universidades españolas, sesenta y ocho de ellas, presentan o utilizan un campus virtual, que pretendiendo este campus como un espacio organizativo de la ausencia, la oficina, la profesión, la profesión, la profesión y la profesión. Casi todos esos campus, como sabéis muy bien, se basan en la plataforma Moodle, que la mayoría no es así, porque tenemos los peores copios que nos entraban ahí unos cuantos, ¿eh? Y nuestro, aquí en la profesión de la banca, es estudio de servir ese campo. Bien, lo que nosotros nos hemos marcado, lo que hemos pretendido con este foro, es que sea un lugar de encuentro para que podamos poner en común con la experiencia que llevamos a cabo en diferentes grupos de investigación que trabajáis en distintas líneas y que utilizan, sobre todo, las tecnologías en la práctica docente. De esta forma, se pretende fomentar así el intercambio y la difusión de estas ideas y de esta información sobre los diferentes aspectos que trabajamos en el tema de la formación en el ámbito de la ciencia de la salud. Eso es lo que enseñamos, que tengamos una visión generada sobre la informatía y la información docente que se utilizan dentro de este ámbito de la formación en ciencia de la salud. No cabe duda que los avances tecnológicos están transformando nuestro sistema de formación, nuestro sistema de comunicación, nuestro sistema de trabajar en definitiva, proporcionando herramientas que son muy útiles para la formación universitaria y incorporando así recursos que permiten generar entornos de simulación clínica para una formación complementaria y siempre adicional a lo que da la oficina presencial. No se trata de sustituir al otro, sino que permita complementar y ayudar a esa formación utilizando las nuevas tecnologías. La utilización de estos recursos, como se plantean, en formación universitaria, pues no cabe duda que cuando se emplean adecuadamente serán unos recursos interesantes que facilitarán e optimizarán el aprendizaje y sobre todo las habilidades clínicas para los alumnos también residentes de las distintas especialidades. No cabe duda también que la utilización de estos métodos para la formación y la exploración de sus posibilidades didácticas es ámbito de nuestra responsabilidad, como profesionales y como docentes sobre todo, siendo, por lo tanto, un continuo reto que tendríamos que estar continuamente enfrentándonos. No solo los profesionales que estamos vinculados a formación en la ciencia de la salud, sino también aquellos que se encargan de elaborar o desarrollar aplicaciones tecnológicas para optimizar esa habilidad. Por lo tanto, son más informáticos, son más en un ambiente más tecnológico para operar. La aplicación de tecnologías en la formación, por lo tanto, debe construir, ampliarnos más generación, decisión e intercomunicación entre profesores y alumnos, permitiéndonos, además, el acceso a los nuevos medios de explorar, los medios de flexibilitar, de tratar ese conflicto. ¿Bien? Por otro lado, fijaros cómo la progresiva militarización de los componentes informáticos lo que está permitiendo que los soldadores tengan cada vez un volumen menor, lo que facilita su transportabilidad. En este sentido, en los últimos años, ahí me compito con cualquier dispositivos portables, como son los Alfor, etc. Leí un artículo hace poco, como el año pasado, el dispositivo más vendido en España, fue realmente eso, las smartphones y las cables. Y me llamaba todavía aún más la atención que era el sector universitario, una proporción elevadísima, el sector universitario, el que más había adquirido este tipo de platas de recursos. Por tanto, cada vez más empiezan a surgir también aplicaciones, el grupo presentará algunas de ellas, esta creciente disponibilidad de dispositivo, ofrece la comunidad de desarrollar nuevas aplicaciones, por tanto, nuevas estrategias nocientes, de guías a optimizar el proceso de empleado de aprendizaje en el nivel de aprendizaje de cierta de la salud. Bueno, ahí presentamos algunas cosas que nosotros hemos creado y que luego lo veréis en una comunicación que en nuestro grupo de trabajo, en la Universidad de Educación Médica avanzada. Bien, dicho esta pequeña introducción, pues Caso ya ha presentado el track que nos corresponde a los avances tecnológicos de la educación docente en la educación en ciencias de la salud. El objetivo, como ya he comentado un poco anteriormente, se trata de ofrecer una visión general sobre las aportaciones de la informática médica y campos afines a la Fundación en Ciencias de la Salud. Así que, representan una muestra de los avances en los últimos años en la implementación tecnológica, sobre todo en el ámbito de la educación para casa. Ahí tenéis la aportada de todos los artículos que habéis presentado y, bueno, este es el horario que decía antes que vamos a seguir lo máximo posible sin intentar irnos. Yo voy a intentar incluso ya ganarme los cinco minutos que he perdido, una limitabilidad. Bien, la mayor parte de los trabajos que se han presentado se centran en el desarrollo de entornos tecnológicos con la finalidad de mejorar el aprendizaje y la enseñanza de contenidos y procedimientos medios. Así, a ver un trabajo que será el primero que nos encontrar, llevado por título El desarrollo Java orientado a la autoevalación utilizando los clickers en evaluación formativa sobre los principios básicos de la analogía dental, la opinión de estudiantes de la autonomía. Un trabajo interesante. Está dirigido a comprobar la eficacia de procedimientos interactivos en contextos de evaluación formativa o evaluación orientada a la aprendizaje frente a sistemas de autoevalación electrónica. Un trabajo interesante que nos encontrará la lectora con el equipo. Después vendrá otro trabajo sobre visor digital para el aprendizaje de anestesia regional. Es realmente un simulador de entorno virtual de evaluación ultrasonográfica. Para explorar los diferentes nervios del cuello y del mismo superior inferior en el contexto de la enseñanza y aprendizaje de la anestesia local. Para hacer bloqueos anestesicos locales es una plataforma que se ha desarrollado también muy interesante desde el punto de vista dental. En esa misma línea, otro trabajo lleva un tipo de entrenamiento médico para la infiltración de toxinas botulínicas guiada por ecografía, un simulador también ecográfico. Muy parecido al anterior, varía un visor anatómico tridimensional que es lo que diferencia uno del otro. Con un puesto también de interface es diferente, pero bueno, en esa misma línea. Por eso es una forma que hayan agrupado y se dirán exactamente. Otros dos trabajos. Veis, observáis, el uso de la plataforma INACUM para la formación hospitalaria. Es una plataforma para la aplicación en un hospital de La Ribera para organizar un curso de aplicación médica online. Y luego otro artículo en relación con la educación para la salud de los medicamentos hospitalarios de La Ribera que cumplen las utilidades de las plataformas de aplicación online utilizados en el departamento de salud del hospital de La Ribera. Los trabajos están dirigidos hacia aspectos técnicos de las aplicaciones informáticas desarrolladas y son un lugar comercial en el manejo de imágenes médicas. Y así, pues hablaremos unas comunicaciones sobre el procesamiento avanzado de neuroimagen para el estudio del sistema neurovascular que pretende demostrar el papel que tiene una herramienta como el Somosiris, como una herramienta abierta para el procesamiento avanzado de imágenes médicas en el estudio de anatomía vascular cerebral. Voy a dar unos ejemplos de las aplicaciones de esta forma. Otro trabajo, titulado Construcción de modelos tridimensionales para la reconstrucción virtual de cirugía de cataratas y cirugía láptica que es un desarrollo en torno de cirugía de cataratas utilizando aparatos ápticos que permiten al usuario tocar, sentir, poder trabajar con esos problemas. Dos trabajos más se van a centrar específicamente ya más en el campo de la educación de la ciencia de la salud. Es un trabajo que centrará nuestro grupo, que es el sistema de dirección médica avanzada un poco mostrando las líneas que nosotros venimos desarrollando desde hace varios tiempos. Sistema de dirección de interactivos aplicados a la educación y a la salud. Se pretende hacer una selección de asuntos de innovadores e innovaciones en este contexto educativo. Otra comunicación que va por título Avances en la enseñanza y el aprendizaje de habilidades clínicas y quirúrgicas basadas en medicina. Aquí el profesor Marcelo nos hablará sobre este tema y que presenta su programa para la enseñanza y el aprendizaje de habilidades quirúrgicas en medicina. Así como su recomendación. Otra comunicación va más en el ámbito del manejo y la utilización de técnicas de diagnóstico por imagen para la formación médica. que va por título Enseñanza de áreas elocuentes del cerebro mediante la imagen, utilizando sobre todo la formación médica funcional y la trastografía con profesor y difusor. Se pretende demostrar importancia que acuerdan estas técnicas para el estudio de las áreas del lenguaje al permitir valorar aspectos morfológicos y funcionales de la trastografía con profesor y difusor para valorar las conexiones entre las diferentes áreas del lenguaje y la fibra del resultado. Un trabajo también interesante en estas técnicas. Finalmente, dos trabajos tratan de profundizar en la tecnología que permite el desarrollo de muchas aplicaciones médicas y en el campo de la adaptación para la salud. Un trabajo muy interesante, como veréis, que va por título La creación y visualización de representaciones interactivas tridimensionales a partir de la combinación de la tecnología en 3D con PDF, con funciones de JavaScript. Muy interesante. Es una herramienta para la distribución y creación interactiva PDF 3D de modelos anatómicos en reconstrucciones clavefaciales de un embrión e imágenes 2D microscópicas importadas en un documento PDF. Y finalmente, pues, nos hablarán de una herramienta de la plataforma Sec-Online que va por título de congreso virtual para la utilización de esta base. Que trata de presentarles esa herramienta que no os conocéis y como han hecho ellos un trabajo muy interesante. con esta herramienta y cómo pueden hacer congresos virtuales, etc. Bien, pues esto sería un poco lo que el planning de trabajo que nosotros tenemos como jornada para dar. Existo que todo lo tenéis luego detallado, escrito, en las comunicaciones. Bien, por tanto, este es el planning. Como veis, yo he cumplido determinados mantenidos previstos. Ahora vamos a empezar ya a comenzar las comunicaciones. Bueno, José Rodríguez Pond es la primera comunicación que va a presentar y tiene prisa, porque tiene que irse ahora mismo a alumnos a una tesis doctoral que está en el tribunal. Por eso ha sido lo de comenzar un poquito antes y darle referencia a ella para que comenzara esta sesión. Y en donde se arranca, se chufa, se tal, porque se dejamos aquí para que cuando termine ella se tenga que consultar y se marcha y ya tiene el coche preparado. Muchas gracias a todos, gracias por vuestra participación y vuestra suerte.